Bueno, no es la primera vez que están ocurriendo, ¿no es cierto?, estos hechos ilícitos. Lo que bien lo dijo la diputada, es un golpe institucional donde realmente están, digamos, estretigiando a las instituciones. Esto está ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Queremos y exigimos justicia y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Que nos garanticen que se pueda ir a trabajar como corresponde. No puede ser que estén agrediendo a los funcionarios. Hoy los hechos que ocurrieron son desastrosos. Queremos que se respeten las instituciones, queremos que se respete la democracia y la libertad de todos. ¿Conseja de Aljolanda, se puede? Sí, también. Un copino de que tienen que respetarse las instituciones y defender la democracia, sobre todas las cosas.